El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha participado este miércoles en el Club Siglo XXI de Madrid, en una conferencia donde ha explicado sus estrategias de campaña para conquistar la presidencia de la Generalitat Valenciana. Mazón ha comenzado por explicar su lema de campaña, donde invita a sonreír porque ya se van. Yo tengo que confesarles que vengo pidiendo el beneficio de la duda, pero sobre todo vengo pidiendo el beneficio del positivismo y del cambio. Es verdad que la primera parte de nuestra campaña dice sonríe y ya se van, porque consideramos que hay que pasar página. No estamos proponiendo escarachear a nadie, ni estamos proponiendo romper ningún cristal de la ventana de nadie. Mazón ha defendido un cambio de gobierno en la Comunidad Valenciana y ha planteado que los ciudadanos tendrán que decidir si establecer un cambio a lo que se ha vivido en los últimos ocho años, o si se terminará de establecer un régimen con las políticas de PSOE, Compromiso y Podemos. Y mi tierra va a tener que tomar una decisión después de estos ocho años. Que es decidir si estos ocho años son un paréntesis, que hay que superar, que tenemos capacidad para hacerlo, si son un paréntesis o si se va a consolidar un régimen en la Comunidad Valenciana. Tras la conferencia hubo turno de preguntas, donde volvió a plantearse si el Partido Popular estaría dispuesto a pactar con Vox. Mazón contestó con razonamientos, pero sin concretar las respuestas, como ya hizo este martes en el programa Alicante Actualidad, afirmando una vez más que el Partido Popular sale a ganar. Las relaciones con Vox son como con el resto de partidos, pues son cordiales y de educación. Yo, en fin, tengo un punto de profunda discrepancia con unos partidos más que con otros, pero de respeto, no voy a decir que soy un corporativista, pero es verdad que, oye, a esto de la política se dedica poca gente. Carlos Mazón lamentó la situación de la sanidad de la Comunidad Valenciana, que pese a estar mucho peor que en otras comunidades autónomas, la gente no sale a la calle a manifestarse porque no son alentados por los partidos de la izquierda, como en Madrid o Andalucía. Puso como ejemplo algunas situaciones que se viven en determinados hospitales de la Comunidad Valenciana. Ha cambiado el sistema de gestión profesional de la gestión sanitaria en el Hospital de Torrevieja y una cronoscopia ha pasado de 70 días de lista de espera a un año. Un año. La cronoscopia, pues en fin, tiene entre otras gracias la de prevenirnos al cáncer, ¿eh? No es una broma. El presidente de los populares de la Comunidad Valenciana habló de la ley del CSI, del aborto, de infraestructuras, de impuestos y de otros muchos temas que los periodistas asistentes le plantearon en una conferencia donde fue presentado por la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra.